¡Aplausos! El caballero se da una vueltita aquí, se da una vueltita allá Mucha gente dice que tiene dos pies izquierdos Pero si son boricuas, eso no puede ser Genéticamente no existe No puede ser Y ahí comenzamos este proyecto de clases de salsa En el 2006 Lo que empezó con algunos pocos estudiantes Pues ahora de momento han habido más de 7 mil personas Que han pasado por el proyecto Ya sea aquí en Puerto Rico O clases que hemos dado fuera de Puerto Rico Y ahora el proyecto se expande Ahora queremos poner la isla completa a bailar Así que vamos a estar en Mayagüez En Ponce, en San Juan Y hasta en Vieques Así que vamos a correr las cuatro esquinas del país Excelente Y entiendo que la matrícula va a beneficio de una entidad benéfica Pues sí, parte de los ingresos que tenemos en cambio en clave Van destinados a la Asociación Nacional de Derecho Ambiental Que es un grupo ambiental Que le da orientación gratuita O lleva casos a personas de escasos recursos económicos Y también en cada municipio ahora que vayamos Vamos a también a destinar parte de las ganancias A una entidad sin fines de lucro Rafael, ciertamente hay muchísimas academias Que ofrecen baile, salsa Y todo este tipo de cosas ¿Por qué la de ustedes es tan especial? Pues fíjate, yo te diría que En el proyecto de cambio en clave se crea una comunidad Y además de las personas ir a bailar Y aprender a bailar salsa Es algo que en Puerto Rico Tú sabes que a veces no conocemos al vecino Que lleva 20 años viviendo al frente de nosotros Pues quizás una clase típica de salsa Tú vas a conocer dos o tres personas y ya La de nosotros son grupos bien grandes Son 180 a 200 personas Tú bailas con todo el mundo No hace falta llevar una pareja Y estamos constantemente comunicándonos Ya sea por Facebook, por Internet, por teléfono Vamos a sitios hangers Y de momento se crea una comunidad Una comunidad pero sólida, sólida como hermanos Que los une la música Y cómo comienza esto O sea, cómo empezamos Enséñame, qué es lo que es básico Un pasito básico Estamos en pareja Tú vas a pisar con el pie derecho hacia atrás Y luego con el izquierdo al frente Vamos a ir ¿Ves? Estás bailando a salto Más o menos aquí sin música Ahora te voy a hacer una vueltina Te voy a levantar el brazo Te voy a hacer una vuelta Y vas a caer con el pie derecho atrás Con el pie derecho atrás Muy bien Algo así Algo así Eso dice mi mamá Un millón de gracias Gracias a ti Para más información Se encontraron los números de teléfono De Rafael en pantalla Definitivamente Qué manera mejor de conocer Y hacer una comodidad social Además de su iglesia, ¿verdad? Y su comunidad Bailando Bailando salsa Bailando salsa Un millón de gracias nuevamente Y ahora, ¿qué tal jóvenes? Nos vamos a una pequeñísima pausa Y regresamos con lo que nos queda de ella Así, tus noches ¿Cómo fue? El arreglo personal de María María Este estudio piro El arreglo personal de María María Este es un par john y al El arreglo personal de María María